Música Hola amigos, ¿cómo están? Soy Daniel Ramírez Rivera, conocido como Payasito Riverín Youtuber Biografía de los Payasitos Chicharrines Los Chicharrines Gabriel Ramírez, conocido como Chicharrín Chicharrín, 3 de mayo de 1973 y César Ramírez, conocido como Chicharrín 25 de octubre del año 1975 Son un dúo de hermanos comediantes orientos de Ciudad Juárez mejor conocidos como los Chicharrines Hijos del payaso Juan José Ramírez, conocido como Chirrín Los dos nacieron en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde iniciaron divertida carrera en 1985 bajo las lunas del circo de su padre Chirrín así como salir en programas de televisión y trabajo desde muy pequeño en el circo empezaron a trabajar desde los 10 años ahí aprendieron varias cosas como balabares zancos, monociclos cama elástica, magia, hipnotismo tocar varios instrumentos musicales también sketches cómicos el primer programa de los Chicharrines fue Sabes o no Sabes con los Chicharrines y fue transmitido por un canal televisivo de Ciudad Juárez en donde se hicieron muy populares por sus rutinas y por la introducción de los fantoches, los chiquirrines que fueron un gran éxito entre la gente después salieron en un canal de Ciudad Juárez, Chihuahua con el programa el circo de los Chicharrines más tarde llegaron a una televisora de Monterrey en donde han estado como los Chicharrines que por supuesto tienen una gran variedad de personajes súper divertidos como los Chicharrones Chirrín y Chistón Chistín y Chistón el Chimpindel el grupo Chamoy el Jimmy Five el Bizquito el Payasito y además hacen muchas invitaciones de artistas como Lupe Esparza Calimba los Tigres del Norte Chicharrín Bisbal Vicente y Alejandro Fernández entre otros una canción muy popular es la de una de las canciones más populares vamos que vamos todos que este circo ya llegó bueno es de su papá Chirrín así es es así vamos que vamos todos que este circo ya llegó vamos que vamos al circo de los Chicharrines bueno en sí de su papá de los Chicharrines de Chirrín vamos que vamos todos que este circo ya llegó vamos que vamos todos que este circo ya está aquí vamos que vamos todos que este circo ya llegó vamos que vamos todos que este circo ya está aquí pues bueno amiguitos espero les ha gustado este video biografía y recuerda Payasito River y Youtuber te saluda sí que sí ja 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 los saluda sí que sí ja 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 chau chau